¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes Para toda la gente que nos sigue en la página de Facebook, YouTube Vamos a enviarles esto bonito, a ver si les gusta esto bonito, dice Uno, dos, tres ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Y el saborcito ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida?